Pieras, Mountain Blade 2, Bannerlord, continuamos aquí con las aventurillas de Mustafa, vamos a darle cañita porque bueno, se viene guerra, son tiempos de guerra, tiempos de lucha y habrá que espabilar, mira, vota por el nuevo propietario, mira, ya han invadido un castillo, yo no lo quiero, a ver si me podría votar a mi, que nada, no, tampoco imposible, pues nada, para Hashan, Hashan, te lo quedas hermano, todo para ti, todo para ti. Los castillos, yo quiero una ciudad, tío, yo quiero una ciudad, y bueno, estamos aquí, hostia, Akalat, Akalat era nuestra ya en realidad, pero bueno, a ver si la recuperamos y me la dan, tío, aunque no sé si quiero una ciudad aquí, me gustaría, a mí me gustaría mucho Danustica, Bostrum, por un lado, o, sí, Orsticia, algo así, ¿no? Para empezar, para ir organizados, te dan una ciudad ahí, tío, y va a ser un berenjenal, pero bueno, en fin, me la tienen que dar todavía. ¡Mustafa! Venga, tírale, tírale para el monte, vamos a pasar por esta ciudad a vender loot y movidas, y bueno, como siempre, grandes consejos han llegado. Hay un par de ejércitos, y también me habéis comentado, tío, estás ya ready, tienes aquí, influencia para generar un ejército. Pues sí, pero como lo generan ellos primero, pues, pues, es que no queda ni un lore para llamar, ¿eh? No queda nadie, entonces, bueno, no podemos formar ejércitos. Vamos, déjame chequear un momento. Nada, fuera. Que ya no me acuerdo del capítulo anterior, hay que mirar bien si, yo qué sé, si hubiera un catafracto por ahí y tal, que lleváramos de prisionero, de prisionero, perdón. Vale. Por cierto, lo del pastoreo, me comentasteis que son los reses que llevamos, vacas y cerdos y movidas de estas, así que hay que trincharlos y así no cuentan como si fuera, como si fuera un, como si estuviéramos pastoreando, básicamente. Claro, es que eso nos ralentiza que flipas. 5,4, yo creo que podríamos llegar a 5,5. También me dijiste, de los caballos que te has mirado, no son, no hay, ahí no hay el mejor. Ok, no sé, yo voy perdido ya con el tema, ¿vale? Pero bueno, iremos consiguiendo. De momento es el mejor caballo que puedo, iba a decir conducir, pero bueno, que puedo montar yo, ¿de acuerdo? Así que de momento, pues, iremos con ese y cuando subamos de nivel el cabalgar, pues ya vemos, gente, ya vemos. Hay armaduras de caballo, pero la armadura que llevamos está bonita también, ¿veis? Montura noble. ¿Veis? Las monturas nobles son mejores en teoría que las monturas de guerra, pero en este caso sí corre dos más. Pero a mí la maniobrabilidad es una cosa que para mí tiene peso, ¿eh? Y luego de monturas de guerra, pues hay más económicas, la verdad. Y creo que da igual con qué tipo de... ¿Veis? Esto es montura de guerra. Así que me voy a pillar de estos. Hemos pasado a 5,1 por haber pillado... Tantos caballos, pero si yo pensaba que cuantos más caballos llevaba, mejor. A ver, voy a probar de... Mira, 5,5. Hostia, claro. Los caballos de mierda estos. 5,7. Madre mía, 5,8. Me cago en, estabas haciendo el tonto. Yo pensaba, cuanto más caballos llevas, más rápido vas. 6. Hostia, vaya lowy, ¿no? De 6 ya no mejoramos, ¿eh? Pero voy a vender todos estos. Porque son... El otro tonto, pues bueno, sirvió en su momento, pero nada. Vale, estos nos los quedamos. Yo creo que ya a más de 6 no podemos ir, pero hemos mejorado un huevo, tíos. Un huevo. Otro comentario también, que me ha ayudado mucho. A ver, ¿dónde irán? Entiendo yo que van a ir... Pues por aquí, ¿no? Sí. Todo esto es nuestro. Sí, van a ir para allá. Vamos a seguir en los ejércitos, ¿vale? Y a ver si pescamos... Buah, mira si hay chusma por aquí, ¿eh? Madre mía, hermano. Está un poco... Aquí hay misión de... Es que de repente se me juntan todos y me revientan, ¿eh? Aquí va a haber misión de... Necesita ayuda con bandoleros. ¡BANDOLEROS! Perdón. No quiero hablar sobre esto. Como ya sabes, nuestras facciones están en... Ah, no puedo hacer misiones. Yo quería ayudarlo porque digo... Mejoro relaciones al sur de donde estamos atacando. Hostia, vaya imbécil, ¿no? Pues nada, tú. Nadie vendrá a ayudarte, ¿eh? De los... Kuzai. Hostia, nos están asediando, ¿eh? A ver. A ver que se cuece por aquí. Pues me comentasteis también el RNG de... Del casarse, ¿vale? Que... Que nos hicieron la cobra en el capítulo anterior. 500. 500. 700. Ok. Vale. Yo no me voy a pegar. No me gusta pegarme... O sea, unido a un ejército porque no comando yo mis tropas. Y nos ha costado muchísimo. Tal. Y la IA, tío, a veces hace cosas que... Me da miedo. No sé. A ver qué diréis la sabiduría de los comentaristas, ¿vale? Pero... Pero me da un poco de miedo, tío. En cambio, lo que no me da miedo es asaltar aldeas. Eso... Hostia, habríamos podido asaltar el imbécil ese, ¿eh? Lo habríamos podido asaltar, tío. Vamos a ganar dinero, a subir influencia y subir el clan. Es que somos clan matado. Clan matado tier 2. Es un clan... Es un clan de mierda esto, tío. Tenemos que bradear. Y nos quedaremos por aquí a ver si pescamos algún lumpel, ¿vale? Pero es que tenemos 90 unidades solo. Tampoco somos... Eh... La polla de Júpiter, ¿sabéis lo que os digo, no? A ver, vamos a mover las tropas para acá. En todo caso, las hacemos oscilar hacia aquí arriba. Que será un buen sitio. Creo que... La IA está subiendo al monte, para variar. Vamos a traer la caballería aquí. Cómo molan las flechas de falla, ¿eh? Bueno, la infantería podría ir por ahí. Mola, ¿eh? Lo de las flechas de fuego. También me habéis comentado algún... Me están apuntando. Me habéis comentado algún modo... Así interesante. De... Estos están aquí debajo. Yo creo que están bastante cubiertos, creo. No. Iros para allá, anda. Que no quiero perder unidades, tío. Los arqueros... Claro, los arqueros están pillando. Que flipas. Vamos a posicionarlos aquí. Y ahora los haremos subir, ¿vale? Pero poneros un poco así. La infantería puede ir cargando. Estos se pueden poner aquí, ¿eh? Se pueden poner aquí. De hecho, los caballos los podemos ubicar por aquí detrás. Sé que estoy jugando muy perro, tíos. Pero bueno. Sobre todo los que estáis siguiendo la serie desde sus inicios. Bueno. Lo de Blandia... Marcó un antes y un después. En la mente de Mustafa, ¿vale? Entonces... Se ha acabado hacer el puto retard, tíos. Se ha acabado. No... No... Voy a jugar súper conservador. Aparte con el permadez, el juego nos ha salvado... Creo que ha habido un par de caídas. Creo. Un par. Una seguro. La de Blandia. Esa la recuerdo. Luego con los bandoleiros... Creo que... Que hubo alguna situación un poquito peliaguda, creo. Creo que... Creo. No me acuerdo bien, la verdad. Creo que con los bandoleros... Pero creo que hubo un... Sí, es cierto. Con los bandoleros hubo una... Protegiendo una caravana y tal. Hubo... Vale, o sea. Hemos tenido dos momentos que... Mustafa ha caído en combate. Y... Bueno. La verdad. No hemos leveado nada, tío. Bueno, quizá porque es todo tier ya que flipas, ¿no? Pero... Pero no mejora nada. Hay cosas por mejorar, ¿eh? Todavía. Hay cosas por mejorar. Pero eso es que es lo que os digo. Tengo... Hemos dejado ahí esos, pero nos da igual. Tengo pánico, tío. A perder las tropas, tío. Cuesta muchísimo y nos jodería... O sea, ralentizaría la serie y no quiero, ¿vale? Cuando jugáis vosotros, eh... Seamos sinceros. Se carga, ¿no? Se carga. Cargáis veces y... Y hasta cuando la liáis. Seguro. Estoy seguro. Que el 95% de la gente carga. Yo en mis runs también cargaba. Pero aquí, pues, le quiero dar la sensación de permadec, el no cargar, ¿vale? Asumir los errores. Por lo tanto, voy a jugar más conservadorete y vamos a jugar de una manera más inteligente. Simplemente es eso. Lo que sí que me he planteado por un comentario que ha habido, que me ha explicado un poquito el tema de... De la... Del casarte, ¿no? De... Del pavonearte delante de una muchachilla. Pues claro. Se ve que el RNG es jodido y que cuando es que no... O sea, cuando fallas, fallas. ¿Vale? Fallas y ya no hay... Otra opción. ¿Cómo mola el pueblo Kuzai? ¡Qué hermano! ¡Qué puto desmarche! ¡A la vergámbala! ¡No! ¡No! No lo había visto nunca, tío. ¡Qué guapo, ¿no? El combate en una aldea... Son como las tiendas... Es como si fuera nómada. Las tiendas nómadas de los mongoles, tío. Son así. Esto se monta y desmonta. En medio día lo tienen montado. Y desmontado. Hay mucho... Los arqueros son la polla, ¿eh? De esta gente. Los archers ya están, ¿no? Ahí. Caballería, reventate ahí. ¡Eh, eh, 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 eh! Bueno, a la caballería, como siempre, le decimos... Abordar a IA... Es que no entiendo qué hace, tío. Mira, mira. ¿Tú te crees que esto es una carga, tío? Luego ves la IA como... Se pone en un sitio. Me carga, súper limpio. Se pone en otro. Me carga, súper limpio. Se vuelve. Mis caballeros... No sé. No sé si el Mustafa que hace algo mal. ¿O qué pasa? A ver, disparar mal. Dispara, ¿eh? Se no... Me acabo de despertar, ¿eh, gente? Ya me disculparéis. Pero bueno, estamos un poquito fríos todavía, ¿vale? Digamos que el dedo de tensar la cuerda del arco de Mustafa está un poquito ahí todavía despertándose, ¿sabéis? Las típicas madrugadas frías y secas del desierto, pues... Me ha dado a mí un puto caballero. Uy, este se está liando aquí. Que flipas, ¿eh? Venga, 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 venga. Ahí, bien pinchado. Maravilloso. ¿Quién queda? Uh, este se quiere largar, ¿eh? No. Bueno, bueno, bueno. La lanza... La lanza de Mustafa siempre está despierta, ¿eh? Siempre está... Siempre está... Míralo, míralo, míralo. Que parece especial y todo. Especial en... Bueno, cállate, va. A ver, sube, gente. Sube en un par. No estamos ubradeando. Bueno, esto, claro, lo tenemos bloqueado aquí. Desde hace tiempo. Pero bueno, ya... Ya lo de esto, tíos. Y llámame pringado, lo que quieras. Pero es que quiero muchísimo a este ejército. Nos ha costado la polla... La polla de Venus, tío. Levearlo, así que... Hay que estar muy atentos, ¿eh? Que cuando pillamos mierda de esta... Hay que trincharla. Si no, se nos va la velocidad al garete. Venga, vámonos. Va, a ver si pillamos... Aquí están el sediando. ¿Qué es lo que os digo, eh? Me da miedo unirme a... Aquí ha pasado algo, pero creo que eran... Eran campesinos, creo. Vamos a ir con cuidado, que viene un tío con 130 y nos revienta. A ver, podríamos echar una manilla ahí, ¿no? Esto parece que esté ganado. ¡Pausa! Ahora es el momento. Ayudar. ¡Atacar! Ahora es el momento. ¿Veis? Es que la IA, tío... La IA dice... ¡Ataca! Mis tropas las llevo yo, ¿no? Venga, perfecto. Nada, estamos aquí a puro chequeo de... Ya los han arrasado, pero bueno, me parece bien. A ver, caballería. Todo es caballería, tío. Voy a decir a mi caballería que ataquen a... A sus arqueros. Ya hay mucha más caballería. Es que, claro, somos... Somos muchísima gente, tío. Pero bueno, solo de pasearnos por... Mira, y se saca un arco de la parra, el cabrón, ¿eh? Esto no... Esto no son los pueblerinos con los que luchamos, ¿eh? Mira, 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 mira. Que me baja, ¿eh? Bueno, vamos a pinchar a este, que este tiene menos armadura. No veas las armaduras, ¿eh? Como... ¡Hombre, por fin! Guardia del Khan. A ver, Guardia del Khan pinta concepto impresionante de la vida, ¿eh? Pinta ser de lo más pro que tienen esta gente. Así que... Bien. Me lío, tío. A ver, ¿dónde hay canes? ¡Tú! Somos tantos que nos molestamos, ¿eh? ¡Uma! Asaltante. Estos llevan el arco... Un ballestero. Increíble. Esto se lo han traído de Blandia o del Imperio, ¿eh? Para acá. Entiendo yo. ¿Vas a pinchar a alguno o no? Tirador Kuzaik. Ahí está. Está bien, tíos. Le veamos la lanza. En unas circunstancias de 300 caballos molestando. A ver, voy a decir que todo cargue, ¿vale? Para que no nos van a subir de nivel. Una cosa que me gusta es eso. Que no suben de nivel, sino... Sino de esto. ¿Qué queda? Queda un... Quizá un pobre men por ahí. La caballería no sé dónde va. Bueno, bueno. ¿Creéis que... Han leveado 20, ¿eh? Del ejército defensor. ¿Dónde está mi...? ¿O soy el primero? Ejército... Ah, tirador Kuzaik. Ah, espérate, coño. Que somos... Somos los defensores. O sea, nos han venido a atacar. Vamos. Nos pillamos un tonto de estos. Todo caballería, casi, ¿eh? Bien, bien, bien. Y de loot, a ver. Sacamos algo... A ver, para Mustaf... Hostia, mira este arco. Está roto. Ah, si no me lo guardaba, ¿eh? No lo pude ni llevar, Mustafá, todavía. De lo pro, ¿crees? Aquí nos vamos a sacar buen loot de arquería y tal, entiendo yo, ¿eh? Una aguja. Una aguja. Tier 3, ¿no? No, es que no sé. No lo entiendo, tío. Lleváis... A mí, eh... Flechas torcidas, interesante. Concepto. Yo, a mí me explota la cabeza, tío. Con que tenemos la lanza del principio de la serie y sigue siendo como lo mejor. Tampoco es que haya ido a buscar en los herreros y toda la movida. Pero, hombre, sí que es cierto que... Joder, a ver, tabernas, porque aquí no habíamos venido nunca, pero no hay nadie tampoco. Pues es eso, gente. Lo que me planteo es que a lo mejor para casarnos sí que este lo vendemos, que no haremos nada. Que se vuelva a armar y lo volvemos a reventar. Los arqueros estos fuera, tío. Los lanceros Kuzai... No pintan mal, ¿no? Me voy a quedar los máximos. Arqueros de momento no queremos. Esto va así. Aunque supongo que son la polla los arqueros a caballo de esta gente. Todos son arqueros a caballo. Lo puedes pasar realmente mal en un combate contra esta gente. Depende de qué situación lo puedes pasar mal. Bueno, pues nada. A ver, podríamos participar en el asedio. Es que me molaría participar, pero en plan participo yo. Uy, 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 uy. Vaya, pues nada. Os han vapuleado. Mira todas las ratillas aquí, ¿eh? A ver si pillamos una ratilla de estas, ¿eh? Mira, mira, mira. ¡Uy! Cabra. Nada, se mantienen al ejército. Ahí no puedo. Se están retirando. Hostia, se han bajado un ejército. Pero bueno, este sigue en pie y sigue fino, ¿vale? O sea que... Supongo que ahora que, Usair, ¿qué vas a hacer? Ahora... Ahora... Ahora no, exactamente, ¿no? Pero dentro de unas horas de juego... Podríamos... O de un par de días dentro del juego, ¿no? Podríamos ir a pillar a uno de estos, ¿eh? Mira, mira cómo han salido ahí en plan, ¿eh? Este, este, este. Este sí, gente. Ya corren que flipas. 5 con 6. Nosotros más. Ahora cuando se haga de día, lo pillamos. Que de día tenemos el pufo ese. ¿Se van a ver? Se larga. Vale, perfecto. Vale, 90 contra 50. Ya sabes que estamos en guerra. Ríndete. Muy bien. No esperes misericordia. Ahora es cuando lo revientan, ¿eh? Zulban que va de conservador con... Es que tendrán un montón de caballería. Eso va a ser una cosa, ¿eh? Mira, 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 mira. Tampoco tanta, tanta, ¿eh? Esperaba, esperaba más. Vamos a hacer lo, lo inteligente que es. Esperar que su caballería se suicide un poco. Porque lo van a hacer. Mandar nuestra caballería a su... No tiene arqueros a caballo. Ahora acabo de flipar, ¿eh? Se los ha guardado con... Porque a los arqueros les puedo decir muro de escudos. Sí, ¿no? Y van a ir disparando y tal. Como llevan las rodelas esas. Que me fascinan, la verdad. Vamos a ir avanzando, pero así, de calma, ¿vale? Así, así chequeamos un poco cómo se llevan... Este pequeño montecito de aquí sería maravilloso. Hay un badén ahí. Voy a sacar la cabeza a ver qué se cuece. Tiene poca gente, tío. Es lo bueno. Eh, 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 eh. Hijos de puta, ¿eh? Hijos de puta. Cómo me han buscado, ¿eh? Hostia, ¿qué cojones he hecho, tío? ¿Qué cojones he hecho, tío? Los soldados deberían estar aquí. La hemos liado, ¿eh? No nos han matado a nadie, pero bueno, nos han herido a gente. Eh, lo que nosotros sí que hemos reventado a uno ahora. Aquí, está por aquí en medio, gente. Un lancero que, bueno, que... Imagínate. Voy a cargar ahí, a ver si generamos un poquito... ¡Oh! ¡Ay, ay, 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 ay! Hostia, tío. Eh... Disculpad, eh. Me acabo de despertar y estamos... Estamos en la parísima, hermano. Voy con demasiado miedo, creo, ¿eh? ¡Pasa, moreno! Bien, 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 bien. Ahí se estampan. Uy, qué pillo ahí, cabrón. Le pueden dar a este, eh, cuando quieran, señores. Vamos a volverla para allá, la caballería. ¡Uy, imbécil! Cómo estampan a los arqueros, eh. Pocos de puta. No sé si la estrategia que estoy usando está yendo bien o qué. Voy a mover la caballería detrás de ellos. Y esto ya va siendo hora de... De meterle panocha, ¿vale? Se avanza. Y a estos... Estos no me los tiro, eh. Con el arco. Ni de coño. Claro, y es que... Al menos que vayan en grupito, pero mira, eh. ¡Otto! Toma. Le he dado en la cabeza, tío. Le ha hecho mucho de daño, solo. Que se mantengan juntitos ahí, tío. Estamos perdiendo gente. ¡Uy! Qué muy buena. ¡Uma! Este debería haber caído. Vamos a ayudar aquí, al menos, tío. Vamos a ayudar. Bien, bien, bien. Tienen un ejército, o sea... Bien lindo, eh. Mira el puto. Buah, suerte que llevan un color turquesa que flipas, porque me pierdo que flipas. Nuestro caballo perdido, ahí. ¡Sulvan, sílvalo! A lo mejor ya tienes el tier, pero... Ya. No sé cómo se hace. No sé qué botones. De hecho, nuestro puto caballo... Los arqueros, vamos a mantenerlos ahí. Ahí está. Es que cómo suena hojalata todo, ¿eh? ¿Dónde vas? Ya cómo para el escudo, ¿eh? El cabrón. A ver. Queda un arquero por ahí. Nada, vamos a hacer la bolita ahí, ¿eh? Este ya me lo bajo yo, gente. No hay problema. A no ser que me venga un... Es que, claro, ahora me puede venir un caballero. Estoy escuchando galopar por ahí, pero bueno, cargan a... Están huyendo, ¿eh? Le he dado mierda, tío. Bueno, ¿qué os parece, eh? Mustafa luchando... Sin caballo, ¿eh? Eso... Madre mía, para bajarse a la gente con el arco... Complicadillo de la vida, ¿eh? Lo bueno es que hemos aprendido mucho de luchar contra caballerías y tal. Ahora sí que están huyendo. Vamos a pillar la mierda esta. Están huyendo, ¿no? No, sería... La música es de huyendo. Ahí está. Venga. Vasos ya. Pues se ha acercado, ¿eh? Hemos palmado siete, tío. No me ha gustado, ¿eh? Como he luchado. No me ha gustado nada. Pero bueno. Palmar siete es mucho, tío. Lo que han leveado catorce. Porque ha sido un combate, ¿verdad? Estábamos... Es que estábamos haciendo el panoli, gente. Eso no puede ser. Y ahora ya toca combates de estos, tío. A ver si se une alguien. Ojo. Increíble. Un casco mejor. Increíble. Increíble. Estamos upgradeando, ¿eh? Hostia, botas mejores. Me estás contando, ¿eh? Eso sí que no me lo esperaba yo... Ni pa' atrás, ni pa'... Y pa'lumpe, ¿el qué? Unas botas mejores. Algo es algo, ¿no? Algo es algo. Y claro, podríamos mirar porque el casco que llevábamos nosotros... Fácil que sea mejor que el que lleva. Ahí está. No, listo, no. Casi la lío. Me llevo el loot. Buen loot, ¿eh? Nos hemos sacado. Tu relación con banco aumentó uno. Bueno. Nos hemos quedado tocados de la vida. Y ahora, claro, tocaría reclutar peña, pero ¿qué? Recluto gente aquí... Hostias. Hay un ejército reabasteciéndose por aquí. Espérate. Eh... ¿Corres más que yo? 3 con 5. 2 con 9. Corre más que nosotros. A ver si conseguimos huir. La zona segura. ¡Eh! ¿Dónde estoy, gente? Se nos ha revelado. Es un rebelde, wey. Es un puto rebelde. Buen momento, ¿no? Buen momento, pedazo de cerdo. Mira, 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 mira. ¡Hostia! ¡Hostia, tío! Hombre, sería una cosa, ¿eh? Si tomamos esta ciudad y me la dan a mí... Ahí sube un ejército. Voy a ir a... A ver, vamos a centrarnos un momento porque esto está siendo un sinsentido que... Que la flipas, ¿vale? Vamos a ir ahí a una ciudad. Lo que pasaba, que corría más que nosotros, quizás. Vamos a pillar tropillas. Así a tropel. No me he fijado lo que... Lo que ha muerto. Pero bueno, un poco de caballería y un poquito... Es que arqueros, tío... Arqueros ahora por ahora, la verdad... No lo acabo de ver. O sea, los que tenemos, sí, ok, pero... Engrosar, engrosar esto, tío... Ya tenemos un arquero a caballo, me cago en la puta, tío. Bueno, ya lo... 19. Hombre, bueno, un arquero lo podríamos tener, ¿vale? Pero... Quiero infantería, tío. Recluta imperial que acaba siendo la infantería de verdad, ¿no? Ahí está. A ver si hubieran... Gradeados un poco. Vamos a... Como vamos a la ciudad... A veces en la ciudad es más fácil, ¿no? O si le caigo bien, tío. Por eso es importante hacer misiones, tío. Para caerles bien. Porque es que si no... Como... Como... No llegas a reclutar... Nada. Le tiramos así, gente. Le tiramos así. Lo importante es que alguien ha subido de... De nivel. ¿He subido yo? Sí. Administración. Blitz. Consumo de comida... Salarios. De castillo, no de ciudad, entiendo, ¿eh? 20% de índice de producción en los talleres. O sea, más dinerito para los talleres. De construcción de artefacto de asedio para tu grupo. Si soy el intendente. Que el intendente no es el... A ver, ¿cómo era esto? Grupos... El intendente soy yo. De hecho, el ingeniero debería ser este. Oye, pues no es malo, ¿no? Para asediar... No es malo esto. De artefactos. Porque quieras o no, tío. Consumo de comida, ok. Salarios, ok. Está bien. Pero creo que esto es más game changing. Como dicen los pros de... Los pro gamers. Ay, Zulvan, que tienen unas cosas. Zulvan tiene unas cosas, tío. Eh, tabernas. Os voy a vender a todos. Y aparte voy a... Vender toda la morraya, gente. ¿Cuánto llevamos de media hora? Nice. Los chanchos. Ya, pero cuántas ovejas. Por eso ibas tan lento, tío. Tengo que acordarme de mirarlo, eso, eh. Uh, nos estamos sacando una comida... Aquí, aquí. A puro espectáculo, eh. De la comida que... De peso... Pero claro, es que de comida... A ver. O sea, es... Llevo mucha comida, tío. 130. No, 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 no. Mierda. Quería quedarme con 130 también. Y pescado, manteca, queso, eso, lo tal, ¿vale? 130, 130. Y así iremos con variedad de comida durante un buen tiempo. Ganamos 60k. Me parece un despropósito, tíos. Y... Y no sé, tíos. Lanzas, tío. Podríamos mirar. No, no. Yo no controlo bien, ¿vale? Pero... Lanza de hoja ancha. Es que mira los stats. Está todo en verde. Estás más larga, simplemente. Estás más larga también. Imperial. Es que no... No sé. Y cuando es muy larga, tío. Esto para combatir, por ejemplo, cuando lo tienes debajo del caballo y tal, es jodido. Si... Con más rebeldes, Dukok declara la guerra a los Oserai. Este se ha independizado. Y claro. Lo ha hecho en un muy buen momento, tío. En realidad, ¿eh? Lo ha hecho en un muy buen momento, tío. Increíble. O sea, perfecto. No... El mejor timing imposible. Parece que lo haya hecho uno, mano, ¿eh? Sabila ha creado un ejército. Nos estamos empanando, ¿eh? A la hora de crear... Bueno, podríamos crear un ejército, ¿eh? Creamos un ejército, gente. Va siendo hora. Es que me gustaría subir de clan, el tier, ¿vale? Y entonces crear el ejército. Ahí, güey. Hemos tenido... Real faction has emerged de Trinacerai. They are... Dead by clan. Ah, the rebels, the man... Sí, vale. Bueno, lo que... Estos, ¿no? Estos. Lo que queremos hacer nosotros a la larga, ¿no? Pero es que ahí se lo van a... Se lo van a reventar. Tú. Realizar acción hostil. Forzar eminencias a... Darte objetos. Vamos a atacar. Vamos a subir de tier el clan, ¿vale? Vamos a ir jodiendo a los Kuzai. Vamos a ir jodiendo también al rebelde ese. Hay que... Hay que marranearlo. Vamos a poner aquí el puto arquero a caballo. Este suelto que tenemos que... Mira. Venga, vete a... Ahí. Bueno, que os sigue... Que os sigue su... Su cabelería. Y bueno, uno aquí. Dos aquí. Y los horsemen. Para allá. Este va a ser un buen sitio. Ahí está. Pantería para acá. A ver si se lo tiran, tío. La caballería, mira, la quiero para allá. Iros para allá. Vamos a que gasten lanzas un poco. ¿Cómo cambia el daño? ¿Cómo mola, tío? El mod este de las flechas de fuego. Que no es que hagan más daño ni nada. Es apuro estético. ¿Vale? Simplemente es porque así, por las batallas de noche, fue buen consejo que me dieron. Que lo he dicho. Es que no sé si lo he dicho ya al principio del capítulo. Me han dicho otro mod también que nos ahorraríamos a hablar cositas y tal, ¿no? Pero, tíos, cada vez tarda... Vosotros no lo notáis, evidentemente. Pero cada vez tarda más en cargar la partida, ¿vale? Y da un poco de miedo. ¿Veis? Yo le digo a mi caballería. Atacad ahí. Y, ¿veis? No lo hacen como lo hacen... Bueno, ahora lo harán, ¿no? Eso es por culpa de... ¿Veis? Eso es por culpa de toda la puta caballería Serai que se pone a lanzar jabalinas como retrasados. En vez de ser un... Una caballería lógica y normal, tío. ¿Entendéis? De lo que debería ser. Que carguen y se estampen ahí con las lanzas, tío. O sea... Nada, nada, nada. Los Serai, tío. Petardazo, tío. Ahora, claro, me tengo que comer esa caballería. No sé. ¿La podríamos upgradear? Ahí. ¿La podríamos echar? Y pillar otra. Podríamos hacerlo. Porque, aparte, siempre la caballería que irá muriendo es la caballería que se estampa. Porque es la que lucha. Y los tontos con las jabalinas siempre estarán dando vueltas alrededor de donde les digo que carguen sin hacer nada en especial. Hostia, me jode un montón, tío. Que los Serai estén tan desbalanceados, eh, tío. Lo veo muy injusto, tío. Muy injusto, tío. Muy cagada. No porque yo quiera hacer la partida y tal, eh. Si no... Hostia. Estos buenos guantes, eh. Aunque no... Bueno, nos sacamos dinero y ya está. No sé. Es una pena porque... Que grano. Me dan hierro. ¿Para qué? Para que vaya más lento, ¿no? Pedazo de cabrón. Estamos desorganizados. Llevamos prisioneros. Y cargamento dentro de la capacidad. Bueno. En fin. Este pueblo se había quedado pendiente de ser atacado. No veas tú aquí, eh. Si vienes siendo un lowi, te revientan los bandidos de las estepas. Esta gente son peligrosos, tío. Deben ir todos a caballo con arqueros ahí. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Joder. La vida, tío. Que me den el dinerito. Comercio. Ahora un poco la dinámica base de esta, tíos. Ir subiendo el clan y a la que seamos... Mira, mira, mira. A ver si lo conseguimos en este capítulo. Pero bueno. Llevamos ya una buena parte de capitulín, tíos. A mí es que me gusta hacer capítulos de 40 minutos, tío. La verdad. Pero sí que es cierto que en este juego 40 minutos son nada. No pasa nada. Y también me pedisteis que no queríais cortes. Que os mola... Uf, tía, ha nevado, eh. Que os mola ver toda la mandanga. Es claro. Aldeanos... Aldeanos sí que no, eh. Atacar aldea, sí. Vamos a... Atacamos la aldea. Uf, este nos revienta. ¿Cuánta gente tiene, por cierto? 300. Su puta madre. También nos revienta. Estos dos, claro, van juntitos. No se lo podemos... La caravana, que no la vas a pillar ni... Ni con sangre. Y zona nevada. Aquí todavía vamos más... Más lentitos, tío. Hostia, ¿esta ciudad? Ah, sí, sí. Es de los... Es de los de estos. Tíos, es fácil. Vamos a saltar una aldea. Aunque vamos a saltar una aldea de... Usair, ejército... Sabila, ¿cómo...? Está llegando. Nos da... Hostia, tío. Tengo que vigilar de darle al play... Cuando no estoy viendo al PG. Porque, bueno... Objetos. Atacamos. Es lo que hay, gente. Vamos a subir de tier... Y... Y tengo que ir conservador. Ya veis que yo lo intento. Intento traer buenas... Buenas batallas. Pero, bueno... Es que somos lo que somos. De tier dos, tío. Mira, aquí sí que podemos atacar así un poco... Como nos dé la gana, ¿no? Son muy poquita gente. Esto no sé si nos hará subir de... De tier, ¿eh? Vale. Y fallas, tío. Lo bien que hubiera quedado eso, ¿eh? Estoy pendiente de... A ver. Estoy pendiente de... De ir haciendo la... La miniatura. Y a esta lanza aquí molesta, hijo de puta. Que flipas, ¿eh? ¡Ah! Así. Así. Así sí, tíos. Así sí. Un poquito de exposition. ¿Qué os parece...? Yo creo que bien, ¿eh? Va a ser esta. Ah, espérate, no. Vamos a quitar también la... El HUD. Ya... Ya os dije. Me... Me sabe mal... Me... 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 A mí me gusta sacarme la miniatura pues antes de empezar el... O sea, al finalizar el capítulo. En la mayoría de juegos que juego, pues... Es viable. Pero aquí no. Porque cuando termino el capítulo, pues claro. Voy a subir la... Una miniatura de... Y bueno, podría subir imágenes de estas así guays del Montemblay. Pero mola más, ¿no? Que veáis a Mustafa como va haciendo... Sus pillerías, tío. Y... Mustafa... Descubre la nieve, ¿no? Mustafa descubre lo que es la nieve. Sería el título del... Del capítulo. Porque bueno, es un capítulo bastante costumbrista, la verdad. Claro, lo de mandar la caballería aquí... El problema es ese. Que nos tiran a uno y lo machacan. Lo han matado. Y era una vanguardia blandiana. Porque evidentemente no sería un farai de los Aserai. Porque son unas putas ratas que solo tiran jabalinas. ¡Qué asco, tío! Tío, como me han tirado un blandiano, tío. Vale, solo ha quedado herido. No... No upgradeamos nada. Ah, pues sí, algo sí. Venga, va. Venga. ¿Subimos de tier? No... Falta nada, ¿no? Hemos hecho un combate muy, muy, muy... De pringadetes, tío. Renombre. Vale, nos faltan nueve de renombre, tío. Nueve de renombre. A ver, atacar a un poblado no te va a dar nueve. O sí, no tengo ni idea. Y atacar a unos aldeanos que... He visto que nos asedia... Nos están asediando. Sabila, ¿qué vas a hacer, Sabila? A ver, vamos a... Uy, me he cagao, me he cagao, me he cagao. He visto ahí una cosa grande roja, tío. Y digo, madre mía. A ver. Quería dejar pasar un poquito el tiempo porque... Sabila sube, ¿no? Te la suda. Que nos estén asediando este castillo. Porque este no me lo van a quitar, ¿no? Me cago en su puta madre. Tenían que asediar este. Y viene otro ejército. Vale, que va a parar el asedio. Vamos a chafardear qué pasa por ahí. El problema es que llevamos prisioneros y tal. Pero bueno, intentaremos pensar en ello. Va a asediar el castillo este. ¿No? ¿Dónde va? Es que me pone nervioso, ¿eh? Siguiendo la IA, tío. ¿Qué intención tienes? Mira, 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 papi. Lo estás viendo. No sé qué hace, tío. Pero voy a vender aquí los prisioneros y tal. Ahora sube para arriba, pero... Ya no lo vas a pillar, tonta. No lo va a pillar, tío. Pandilla rival... Bueno. Nos sacamos peso, que es muy importante. Luego, por otro lado también, nos sacamos más peso, que sería... A ver. Echa la loba. ¿Me sale en rojo? ¿Por qué? Porque es de otro... No sé. ¿Vale? Nos liberamos de prisioneros y vamos a ver si podemos hacer el gamberrillo. Este de aquí, el ejército, supongo que se lo barre, ¿vale? Ya no pintamos nada ahí. Podríamos pescar un poquito de tal, pero yo creo que no vale la pena. Lo bueno es que ahora ya estamos a un punto que aunque... ¿En serio? ¡Hostia! 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 ¡Hostia los ases! ¡Que los ases! ¡Ay! Me he unido a una facción que... ¡Joder! ¡Joder! ¡Hostia! ¡Hermanito de la caridad, hermano! ¡Hostia, tío! ¡Hostia! ¡Es que somos unos perdedores, tío! La verdad... No hay otro... No hay otro nombre. Vamos a saltar una aldea. Anda, tío. No, ahí no puedo. Encima, es que se nos han revelado estos, quieras o no. Lo han hecho en muy buen momento, ¿eh? Bueno. A ver, que... A ver, estamos baiteando aquí a... Ahora podría... Es que me da miedo, ¿eh? Porque este ejército debe ser la puta polla. Pero no... Usair... Bueno, a ver, Usair va lo que va. No se van a pegar ahí. ¿Que nos atrevemos contra...? Por aquí se ha movido uno de 70. Es que... Es que, tío, si perdemos, tío... Contra 71, contra 72, podríamos... Contra 50 sería maravilloso. Contra 50 es maravilloso, gente. Vale. Píllalos. Right now. Venga, hostia. Babila, coño. Hemos hecho bien. Hay que ir a vender todo el loot y todo, ¿vale? Para reventar a estos hijos de puta. Bueno. A ver. Habrá que ir porque no... No van a venir. Que me sigan un momento. Hostia, es un montón de arqueros a caballo, tío. Yo creo que hay que esperarlos. Vamos a hacer la bolita ahí. La caballería que vuelva para acá. Molaría bajarse a este para que no dé por saco ya más. Ellos se retiran, ¿eh? Cuando les mando la caballería a sus arqueros a caballo dicen... Espera, espera, espera. Qué broma. Quieren que vayamos allí. Voy a echar un ojo ahí, ¿vale? A ver qué... Vale. Bueno. Deberíamos intentar bajarlo y a tomar por culo. Más que nada, porque estará dando por saco. Ya está, tío. Tomar por culo. Vale. Es que van súper guapísimos, ¿eh, tío? Bueno, este no. Este no va... Este no va súper guapo, pero... Pero esta caballería, tío, con arco, tío, con el casco mola un montón, ¿eh? La verdad, no... No se puede negar que están guapísimos los Kuzai, tío. Hay que ir matando a todo esto, porque se quedan por aquí los arqueros disparando tan tranquilos y esparcidos. Vale. Es el problema de cuando tienen tanta caballería que... Es... Es jodido tú con un montón de infantería y tal, ¿no? O sea, luchar contra los Kuzai es eso, tío. Tienen una cantidad de caballería que flipas. Bueno, la infantería... Es que en realidad la infantería... Uy, te pillo ahí, cabrón. Déjenme pasar, por favor. Vale. Estos dos eran caballeros con arco. Que se han caído y se va formando aquí un pelotón. Pero bueno, es maravilloso eso, tío. Que caigan es maravilloso, tío. Yo me pierdo que flipas, tío. Mira, 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 mira. Mira qué bonita nuestra caballería. La de verdad, ¿eh? La que... La que... No la seráis. Me cago en la puta si me cargué ahí. Tendremos que hacer un barrido, ¿eh? En algún momento se tendrá que hacer algo y decir... Oye, esto va a tomar por culo. Bueno, vamos matando señores Kuzai. Que eso, pues quieras o no, es lo suyo. ¿Vale? A ver. Seis de renombre, claro. Es que ni así, ¿eh? Ni así subimos de... De level. Ahora eres mi prisionero, evidentemente. Los asaltantes a Kuzait ahí. Sube caballería. Vale, nos faltan caballos de guerra, ¿eh? Que el simbolito este, caballos de guerra, pues... Habrá que ir de compras. Fieras, vamos a dejar el capítulo de hoy por aquí. Yo creo que ha estado bien. Han pasado muchas cosas, ¿vale? Se ha iniciado la guerra con los Aserai. Bueno, ya se había iniciado, pero... Hemos participado, hemos luchado contra un par o tres de señores Kuzait. Ya es algo, ¿vale? Pero es que somos Clan Tier 2. Tampoco nos podemos venir muy arriba porque no quiero perder tropas, ¿vale? Quiero hacerlo bien esta vez. Se nos ha revelado esto. Que, quieras o no, molaría un montón... Asediarla a nosotros si nos podemos sacar algún ejército en algún momento, ¿vale? Yo de momento voy pillando influencia porque cuando me salga de la polla me voy a sacar un ejército y voy a mantenerlo todo el tiempo que me haga falta, ¿vale? Quieras o no, vamos a jugar full save. ¿Vale? Full save por lo que os digo. Quiero hacer una serie sin cargar, apechugando y tal. Y para eso hay que pensar bien y más cuando eres un noob como yo, evidentemente. A este nos lo podríamos reventar, quizás. Pero ahora tenemos que volver para casa y sobre todo despedirnos. Se os quiero un montón, fierecillas. Se me cuidan. Chao.